Y un asunto grave, el fin de semana nos deja un dato preocupante en la región. Se han registrado 1.005 casos nuevos de COVID frente a los 446 casos del fin de semana pasado. Más del doble y una persona ha fallecido. 14 personas están ingresadas en la unidad de cuidados intensivos y 48 hay hospitalizadas en camas convencionales. El ritmo de vacunación parece que va viento en popa, puesto que Sanidad ha administrado 2,1 millones de vacunas, de las cuales algo menos de la mitad ya tienen la pauta completa. Por favor precaución en esta recta final que el virus aún campa a sus anchas en Castilla-La Mancha y en la provincia de Albacete.